No te hegas No te hegas No te hegas No te hegas Ahí, ahí, ahí ¿Qué es el 508? ¿Cuál es mi amigo? 3 ¿Cuál es mi amigo? 0508 0508 Listo ¿Qué pasó? ¿Ah? No lo veo ¿Qué? ¿Está? ¿Está en dosis? Sí Ya va Ya va Ya va No se ve, no se ve 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 Ahí está No se ve Sí No se ve No se ve No se ve No se ve ¿Estás bien, Mari? ¿No levanta mucho esa caña, Mari? ¿Está bien, Mari? ¿Está bien el escenario, Mari? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Te cambiaste el nombre? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves que tienes una voz sexy? ¿Te emociones? ¿Puedo? ¿Por qué? ¿Puedo mover el movimiento? Ok, ¿puedo mover la cámara aquí o que no? ¿Es amarillo? ¿Está bien? Ahí viene. ¿Aquí? ¿Para atrás? No le de tan pata, ya. ¿Listo, caro? Listo. ¿No lo voy a agarrar por el piso? ¿Por qué no? Porque tiene un muñeco. Bueno, que agarré un muñeco. Ayúdanos. ¿Ves? ¿Ves? No, la tienda vos. Sí, dame, dame. Bebé, salte. ¡Liberación, liberación, liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Eh, liberación! ¡Liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación! ¡Liberación, liberación!